¡Qué puta rabia! ¡Qué puta jodida insana rabia! Buenas noches, me acabo de ver The Player That Can Level Up, del capítulo 1 al 6 Y estoy cabreado, no porque el manga sea malo, no lo es, no lo es, es lento, es lento Lento es los que me gustan, ¿vale? Pero claro, el problema de leer estos que me gustan es que tengo que leer mucho Si no, no leo una mierda, porque es un manga lento, ¿vale? Y es un isekai, es un solo leveling, ¿vale? Mejor dicho, ¿qué diferencia entre un isekai y un solo leveling? Que en los isekais tú vas al mundo, ¿vale? En los solo levelings el mundo viene a ti ¿Vale? Que en cierta manera me gusta más Gate, si conocéis Gate sabéis que es una puta obra de arte, ¿vale? Algún día me lo voy a leer, ¿vale? Gate tras deseforce, ¿vale? Es cien veces mejor que solo leveling, ¿vale? En dibujo no, ¿vale? En dibujo no, porque solo leveling es... ¡Hostia! ¿Vale? Ok, ok Vale, pues básicamente es literalmente solo leveling, no, no, es literalmente solo leveling, es el mundo igual Pero, a diferencia de tener a un prota mamadísimo que se folla todo Dios y me coméis unos huevos Este prota, pues no lo es Y entonces así explican más del mundo, lo cual me pone cachondo porque es lo que más me gusta leer estos mangas El mundo Me gustan los mundos diferentes, es la gracia de los putos isekais en estas mierdas Los putos mundos No un prota mamadón que folla todo Dios, ¿eh, Kirito? No, no, eso no es la gracia, es hacer eso Es disfrutar los mundos que te creas, joder Pero bueno, es que no puedo decirlo mucho porque es que me he quedado justo cuando se pone interesante O sea, no se lo digo, no estoy, no estoy, no estoy exagerando, ¿vale? Eh, cuando... Eh... Es que todo... A ver, vamos, voy a ir pasito a pasito A todos, me lo olvido por comisión, por sus preguntas, ¿vale? Las comisiones abajo en la descripción, en la descripción ahí, el link os dejaré, os dejaré un clip y esas cositas, ¿vale? Ok Pues, eh... Tal cual, se empieza como solo levelings ¿Sabéis cómo empieza solo levelings? Con el protagonista diciendo, soy el mejor rango ese Pues aquí empieza con una elipsis de, soy el peor level, el peor jugador, otra vez, ¿no? Porque es el tío que no puede subir de nivel Es el nivel 1, ¿vale? Y nos explica un poco cómo funciona el mundo Pues un día se abrieron, eh... Apareció un portal, aparecieron los monstruos Como en solo levelings, ¿no? Y apareció gente con poderes Como en solo levelings Y entonces la gente empezó a hacer mazmorras Como en solo levelings Para subir de nivel Como en solo levelings Porque en solo levelings no puede subir la gente de nivel Que es una de las poderes mierdas Por eso el protagonista están rotos Porque es el único que puede subir de nivel No Pues aquí es el único que no puede subir de nivel Literalmente Literalmente es el contrario de solo levelings En solo levelings el protagonista es el único que puede subir de nivel Aquí es el único que no puede subir de nivel ¿Vale? ¿Por qué? Pues muy bien Tú cuando naces como jugador ¿Vale? Como player Te dan la habilidad de poder subir de nivel Pero quizá naces con una habilidad única ¿Qué es la habilidad única? Pues una habilidad Así de simple ¿Vale? Puedes dominar el hielo Puedes sacarte un pene en vez de espada Pero el jugador lo que es Es tener estadísticas Vas subiendo de nivel ¿Vale? Y vas consiguiendo Pues estadísticas Más fuerza Más velocidad Esa es la cosa Pero hay gente que tiene habilidades únicas Y esas son los poderosos ¿Vale? Pues cuando nada más llegar El tío consigue una habilidad única Pero está sin desbloquear Y un pavo Que va a ser el más fuerte Barra rival Barra Einstein Le entrena Y le cuenta una cosa De los 100 goblins Que es la prueba de niveles Y no importa mucho ¿Vale? Y entonces al día siguiente Nos cuentan que su vida lleva aquí Creo que 4 años Y no ha podido pasar de nivel ¿Vale? Aunque se ha follado el tutorial ¿Vale? Entonces Vemos como también tiene rumores la gente Porque aparte hace Ahora como no puede trabajar Bueno, como solo leveling Los materiales de los monstruos Cuantan dinero Y como solo leveling También tiene su hermanita Y su madre O sea, literalmente Es puto solo leveling ¿Vale? O sea, tías Aquí la madre no está durmiendo Aquí la madre no está en coma Aquí la madre está trabajando débil Como en solo leveling Y la hermana también es kawaii Y apoya al protagonista Como en solo leveling Es increíble No, en serio Cuando yo creo que es un plagio Lo digo en el buen y en el mal sentido Pero bueno Aquí tienes que el tío Es un pobre de mierda Que está haciendo esto Para Bueno, para Joder Es que me veis El tío está trabajando Son pobres Y el tío quiere hacer esto Para conseguir dinero Cojones Hostia puta ¿Vale? Fácil de entender Fácil de entender Para conseguir un poco de dinero Nos cuentan Que en las Bueno Que cada X tiempo Respawnean los bosses De piso ¿No? Y que tengamos cuidado Obviamente aparece el boss De piso El protagonista Se Muere A punto de golpearlo Pero en vez de solo leveling Donde muere Aquí A través de una puerta En la cual Desbloquea su habilidad Matando una cabra Sí Tal cual Mata una cabra Sí ¿Os acordáis cuánto En solo leveling El protagonista tuvo que estar Peleando días Contra un millón de soldados Y luego contra el puto Artorias Y Gris Aquí el pavo mata una cabra Aquí el tío mata una cabra Y desbloquea su habilidad Su habilidad es Atrox del LOL Bueno Más que atos sería el de la guadaña El El ¿Cómo se llama? Eh Cain Cain Tal cual No sé Cain ¿Vale? Eh Y pues Nada más Desbloquear la habilidad Se abre un portal E empieza a resolver Todo lo que tiene hasta la ropa Y se transforma en una espada La cual Tiene vida No Tiene consciencia Es como un stand Por así decirlo De yoyos Y puede subir de nivel Así que en vez de subir Él Sube su espada de nivel Y compara Y comparten sus estadísticas ¿Entiendes? Él va a ser siempre en nivel 1 Pero como técnicamente Su habilidad Oculta Es la espada Esta Y esa espada sube por él Él tiene Esas habilidades Pues básicamente Es como Tiene nivel 1 Solo de nombre Porque en realidad Tiene nivel 8 Por la espada Creo que es fácil Entender ¿No? Eh Y dices tú Pues que puta mierda Pues si lo es Tal cual Es una puta brazo de mierda De historia Pero Ahora se pone interesante Justo donde me he quedado ¿Vale? Me llevan para hacer un portal Como en solo leveling Donde lo traicionan Como en solo leveling Eh Y me quedo justo ahí Acaban con el boss ¿No? Eh Y parece que van a traicionarles Hay como una cosa muy rara ¿No? Porque Hay una waifu Que parece que va a traicionar Y luego hay Como Hay 4 dios ¿No? Y parece que 2 y 2 Van a traicionar al protagonista Pero enseguida mata al boss Y el protagonista consigue O la espada No se sabe La habilidad de Canibalismo Tócate los huevos No es que lo consigue el protagonista Ahora lo ha conseguido la espada Que es lo mismo Eh Y ahí me he quedado Y ahí me he quedado No sabemos si lo va a traicionar o no Pero me he quedado justo en ese momento Cuando el protagonista consigue Una nueva habilidad Y parece que ha acabado la voz Y parece que ha traicionado Y parece que es muy interesante la historia Pues ahí me he quedado Justo ahí Vete a la mierda Vale Ahora la cosa que no me ha gustado nada Eso Básicamente El hecho de que el protagonista No pueda subir de nivel Y que todo recaiga en la espada ¿Por qué? Porque la espada tiene vida Y ya lo he dicho La espada al hablar Eh El ego puede Que se llama ego Técnicamente no Eh Puede intercambiarse Puede Eh Irse con otro maestro Así que puede abandonarlo Puede Eh Herirlo Aunque no matarlo Porque al fin y al cabo Movería él también Eh Es un poco como Venom De Marvel Para entenderlos No me convence la idea Para nada No digo no me convence la idea Para nada O sea El protagonista es un puto inútil Si tiene un tío que rompa habilidades O que bloquea habilidades Lo suyo es una habilidad Por lo cual es un nivel 1 de mierda No sé No me convence Para nada No es inteligente tampoco El tío Nada más está en el tutorial No es como Goblin Slayer Por ejemplo Que el tío es el puto Aparte de matar a Goblins ¿No? No sé Mejora un problema No sé Me he quedado justo en el momento En el cual la historia Pues por fin va a Dejar de ser solo leveling ¿No? No sé Puede que mejore Por un pequeño No sé Pero me ha gustado Técnicamente No me ha No me ha No me ha No me desagrada O sea Que me molaría saber más ¿Vale? No Sinceramente sí La verdad Está interesante Pero Como que Puedo leer Que quizás se bala mucho la mierda Por lo cual Si se bala la mierda No estaría decepcionado ¿Vale? ¿Entiendes? Bueno Dale like Adiós